Si quieres decirme algo, dímelo con Bachata Yo te amo No entiendo por qué dicen cuando uno es infiel Y que el hombre no quiere a su mujer I wasn't faithful, that makes me a dog But I still love you Baby, I'm sorry, te juro, I'm sorry Mirame a los ojos, te amo Your friend is just hating, she knows that I love you She probably just wants me to love you Forget those moments, it's you I'm loving A new beginning should come for us Sé que de fin fiel, pero también Fue la primera y última vez No sé loco, yo sé que lo que hice fue una traición No sé loco, no sé loco, yo sé loco Si me nadie dice a mí, tú mandas en mi corazón Yo no vuelvo a jugar con este amor Y su amor I'm my wifey and I am your man Let's just start on love, piénsalo bien Empecemos de nuevo este amor Si en verdad me amas Pero si tú te vas, don't say goodbye You are part of me and I don't wanna die Pensando bien dos veces no puedo morir Sin ti ya estoy muerto Lutu Luis DJ Don't hurt them Let me fall Aventura Amor, escucha las palabras de mi amor Será este sueño Que te perdí Que en verdad yo no te tengo Cuanto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible Un día olvidar Aquel romance y apasionado Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Lo duro mucho en llamar Es como el pez del árbol volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer También se me ha olvidado Es todo lo que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor de Dios Dar instrucciones Para evitar el sufrimiento? Llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un buen El fin de la olada Tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Que hiciste un daño Fiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste lo humano Si me enseñaste a querer También enseñame a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero ¡Suscríbete a mi abuela! ¡Suscríbete a mi abuela! ¡Suscríbete a mi abuela! Para mi abuelita es esta canción, para mi abuelita es esta canción Y es el escribillo desde el corazón, y es el escribillo desde el corazón Ayer mientras pensaba recordaba los momentos Ayer mientras pensaba recordaba los momentos Cuando ella me añañaba y me contaba viejos cuentos Cuando ella me añañaba y me contaba viejos cuentos Me puse a llorar porque no tengo su amor Me puse a llorar porque no tengo su amor Mi abuelita bonita se me fue y me dejó Y ahora solo me quedan recuerdos mi Dios Y ahora solo me quedan recuerdos mi Dios Cuando me añañaba Ay abuelita Cuando me abrazaba Ay abuelita Cuando me animaba Ay abuelita Porque te me fuiste Ay abuelita Ay cuánto te extraño Vaya abuelita Porque te me fuiste Vaya abuelita Ya aceptas ¿Cómo te abuses Ya judges Ya a mí me alos y me extrañas ¿Acaso? Tengo este mi amor A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primero que me toco Yo te puedo borrar Fuiste tú mi gran cañero, tentación de mis deseos Solo tú, solo tú Mi cuerpo y a tus sueños me robaste mi inocencia y mi luz No va a parar Sabes que pienso si esa noche la recuerdas como la recuerdo yo La recuerdo yo Más que no dudo yo la vi Y tú me volví a hablar Dicen que los hombres somos pedos y jugamos el amor Pero nunca dicen cuando las mujeres quieren a los hombres como yo A veces quiero llorar A veces quiero gritar ¿Quién sabe que me hiciste hombre? La primera que a mí me tocó y no te puedo borrar No, no, no No, no, no No, no, no Aventura Yo quisiera amarla Señorita perdone por la mala ocasión Voy troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso de empeorar la situación Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra, así es la vida y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido de ser el mejor partido Pero nadie liga a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted se lo merece Y no puedo, aunque quiero No me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio No eran de alergia, es depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamoró Y ahora guitarra Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Cuando se pierde un amor en tu visión y en tu mente Cambia todo, todo pierde sentido El mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor Todo en absoluto, absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierde un amor La lluvia moga tu alma y esa nube nublada Y sigue tus pasos No hay ni un lucha al lado No El cielo azul cambia a gris de blanco a negro Y en el mar en este agua lo que hay es fuego Por ese amor te pones débil, te tumbe el viento No hay palabras que consuelen tus sentimientos Una película de amor es lo que vives Donde la víctima eres tú y te deprimes Es un capítulo sin fin, sin comerciales Y si muere el protagonista muere de amare No hay ni un lucha al lado No hay ni un lucha al lado No hay ni un lucha al lado Y no tolero una infidelidad absurda, sinónimo de traición, no, 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 no. Ya mataste con tu verbo defectivo, aquella historia que una vez aquí existió, y ya este amor, no, ya no, no. Se infectó de traición, contagió la ilusión, no hay medicación, que deslaga el pudor, que nació en mi interior, y por mi condición, me quedan meses de vida, a mi corazón. Sube y va el telón, repetitiva actuación, con tus lágrimas falsas, pidiendo peor, pero ya terminó, tu jueguito acabó, dile adiós a mi amor. Say goodbye to Romeo. The Kings. Yes, sir. DJ Luis. Las maletas en la puerta, dos sillas se van a marchar. A la guerra, por su patria, sin fecha de regresar. Dice a los niños, recen mucho por su padre, los voy a extrañar. Y una esposa preocupada, en agonía, con ganas de reclamar. Quien nos cuida y nos protege, como tú siempre lo has hecho. Como duéramos y dormía, costadita en tu pleno. Quien despierta mis mañanas, con chulevia y besitos. Esta Navidad, quien alumbra el arbolito. Y aunque tengo la esperanza, de que Dios sigue tus pasos. Se sabe que un soldado fácil puede fracasar. Quien me da la garantía, de que volverás a casa. De que miro tu retrato, y me dan ganas de llorar. Ahora dime quién. Ahora dime quién. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Me he dicho que soy perfecto, pero de algo hay que vivir. Sé que la forma que gano dinero, no es legal. No importa, te quiero yo, solo vivo para ti. Papá no te va a escuchar, dice que vas a fracasar. Mejor que pienses lo que yo siento por ti. Te amo, pero por favor, no cumpla en riesgo nuestro amor. Siempre de niña hay compromisos que cumplí. Mi amor, no te imaginas como yo me estoy sintiendo cuando me hablo mal de ti. La gente es así. Si no son los vecinos, es mi padre con consejos, no podemos seguir así. Sé que no es fácil, es lo que haces, haz un intento antes que fracasar. Yo también vivo para ti. De qué te quedas, corazón, si lo que quieras te lo doy. Los lujos a mí no me importan, solo tú. Entonces solo amame, yo sé cuidarme, créeme. Si caes preso hoy mismo, olvídate de mí. Acuérdate que sigo siendo todo lo mío. Con el sol, baby. Soy tu amor y tu dilema, y al igual que en las novelas, soy el malo como una virtud. Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso. Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevas del exceso. Y siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro. Tendrías que volver a nacer, para ver si en otra vida te enamoraste. No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho. Yo que te fallé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño. Que me pregunte cómo te conquisté, que anote mis truquitos en papel. No bastan los morales y ser fiel, si tú deliras por el malo que te eriza la piel. Hoy es más. Como pasan los años, ayer éramos niños. Mami y papi luchaban por nuestro pulverín. Tú cuidabas de mí, hoy yo velo por ti. Hermanita, te adoro, sé que no eres feliz. Otro golpe en la cara, esto es cada semana. Y como siempre una excusa que tú ganas al fin. Que él se burle de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así. Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte y rezo por ti. Hermanita, él no te quiere, quiere, tiene como veinte mujeres y tú lo ves. Te maltrata, luego tú lo defiendes. Tal vez no te conviene que no lo ves. Lloras. Cada vez que te pegan. Lloras. Me da rabia y pena. Lloras. Como siento tu temor. Lloras. De sus manos puedes morir. Lloras. Ese hombre te hace sufrir. Lloras. Hizo ese moreto. Lloras. Con la escupe de cara. Lloras. Y con malas palabras. Lloras. Ya se siente superior. Ese hombre es un animal, un cobarde sin dignidad. Por pegarle a una mujer. Él no es digno de que tanto lo ames. Piensa bien, tú eres la culpable. Y tú lo ves. Explícame por qué razón no me miras la cara. ¿Será que no quieres que note que sigas enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos. Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro. Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme. Todavía no ha nacido otro hombre que puede enamorarte. Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando. Amando, amando. Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. Te voy a ser sincero y confieso no te miento. Te extraño. Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato. ¿Y a dónde irá este amor? Ahorita la ilusión me pregunto a cada instante. Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud mentiré recuperarte. Negas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más. Tú todavía me amas. Me he estado amada, pero y sí, un poco más. Siempre he sido sincero y amo lo que siento. Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear. Ponga más atención si a usted le gusta el sexo. Le invito a una aventura, no se arrepentirá. Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo. De viernes a domingo yo la quiero utilizar. Y yo no quiero hablar de amor. Dime que te excita y tu posición. Soy gran maestro, mi casa de escuela. Portarte bien y aprende cosas nuevas. Qué lindo cuerpo tiene esa cosa, no hay mi cama. Pide lo que tú quieras, que te empiezo a acariciar. No mires el reloj, olvídate del tiempo. No dañes la ocasión y apagues el celular. Ninguno somos míos y esto es un delito. Si de algo no se acusa, ríete que yo harido algo. Mi capacidad no es a mi manera. Si te gusta suave, lo hago con tu piel. Cuidado y piensa que lo amigo es muero. Prepárate para gozader. Yo te fui mi claro, te dije lo que quiero. En este mundo faltan más personas como yo. Disfruta de un momento, y aquí no hay secretos. Si Dios te dio ese cuerpo, uso le tienes que dar. Y yo no hablo mucho ni le hagan lo. Y pa' conseguir esto mami lo hago solo. Yo soy judín y yo no sé de magia, pero tengo trucos y pocas palabras. Pensalo bien, te invito a mi cama. Regresa ahorita, no olvido a mi cama. Lenny. Me gusta mi bachata, amiguita. Bananas. La niña duerme tan profundo, solo un fuego, un disparo y la puede despertar. Tan inocente, apenas tiene nueve años y mañana quizás lo entenderá. Si hubo un extraño en su cama, tocó su cuerpecito con malicia y sin piedad. Ella no entiende que hay personas en la vida que se animan solo para hacer maldad. ¿Y quién diablos fue? Desgraciado sin corazón. Díganme como en broma. Quizás olvidaron cerrar la puerta, solo saben que hizo el daño y se marchó. El día siguiente un oficial preguntaba a sus padres cómo fue que sucedió. La madre sufre y el padre pensativo no habían huellas de aquel que la violó. La niña llora, se imagina que ayer mientras dormía algo malo le pasó. Más ver sangrero en su ropa, policías en su cuarto y un poquito de dolor. Y quién diablos fue, un desgraciado sin corazón. Díganme como entró. Quizás olvidaron cerrar la puerta, solo saben que hizo el daño y se marchó. ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer daño, un angelito de Dios? La niña solo tenía nueve años y un malvado la violó. Aquí les traigo otra historia a la gente y esta vez en este amor. Su pieza es una anécdota triste que ha convierto en canción. Tanto esto es absurdo, es un error. Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo. Y que me escuche, existe el mío en el altar y el público. Voy a contar la historia de un gran amor. Hace un año que rompimos, como loco nos quisimos. Los dos compartimos un corazón. Más hoy se casa para intentar volarme. No pide, por favor. No, hoy renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo. Mi ídolo Romeo luchó por amor. Y un soldado es un héroe aunque muere en la guerra. No salgo de esta iglesia si no es junto con ella. Mi gente ama como yo, cosita linda. Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como fin de una novela. Nuestra historia la más bien. Dime que esta ceremonia es una pesadilla. Mi amor por Dios recapacita. Recordemos nuestras vidas cuando niño aquel domingo. No dio muerte del besito y sin un pacto de palabra. Yo te amo, tú me amas. Y aunque venga el fin del mundo, ni la muerte nos separa. Y esas maduradas que descargué por tu ventana. Tu perrito me ladraba y tu padre levantaba. Me contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraba. Tu madre buscando ruido y yo debajo de tu cama. Como olvidar ese colegio donde estudié tu cuerpo. En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto. Y es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor. Mi nada fue testigo de las noches de la pasión. Tú perdías el control y hasta te exito conmigo. Tus pies amargos remedié con una llamada. Mi amor no te abandoné, mi viaje fue muy necesario. Y la carta que también no la recibiste ni el daño. No, 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 no. Diego, siéntese un momento, escuche mi tormento. Evidentemente le tengo que hablar. Anoche lo vi con su adorada, de la que tanto me habla. Ay hombre, le tengo que decir. Es la misma maldita mujer, la que viste y calza de pies. La que me meto y la acaricia la piel. Y obviamente lo mismo hace usted. Mijo, esto no tiene sentido, estás muy confundido. Esa mujer es mía y nadie más. A otra se te está pareciendo, pero muy bien te entiendo. De ti me hace tú una equivocación. La conozco bastante, no lo sé. No la creo capaz de que me sea infiel. Soy tu padre, tienes que entender. No es la misma, se puede parecer. No seas perco, padre mío, como el agua confundí. Desde niño nunca cambia, explico, no hay tu risa así. No respeto a viejo mío, pero tengo la razón. Ya te dije, lo repito, es una equivocación. No se me va a dar. Me duele pensar que sí, pero si esto es cierto hasta puedo morir. Nadie se muere de amor, está sin tiempo y me ha dado valor Quiero creer tu versión, pero en este momento estoy muy cero de amor Qué risa fingida, ya no te acuerdas de mí, cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir Eras tan héroe, tan pura como una flor, regresas y ropa y ahora te crees la mejor Y dónde está esa niña que con tanto compartí, aunque ahora andes privando conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro que en mí nada cambió, quizás mucho pedir, no olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchitó? Desafloró, quizás solo, quizás otro amor Dime explicación, porque Dios, no es testigo que no eras así Mi niña deja tu aceite, que el manche tuyo soy yo ¿Acaso te restaría o Shakira, baby J.L.O.? Antes eras humilde y solo hablaba español Me alegro y has por rizado, pero acuérdate que fui yo Lo único que quiero es yo saber ¿Quién cambió tus sentimientos? Soy una aventura, es así no de una salud Soy una espécie, que yo vi Las maletas en la puerta, José ya se va a marchar A la guerra por su patria sin fecha de regresar Dice a los niños, recen mucho por su padre, los voy a extrañar Y una esposa preocupada, en agonía, con ganas de reclamar Los reyes, quien nos cuida y nos protege, como tú siempre lo has hecho Vamos y dormían, tu estadita y tu pecho Quien despierta mis mañanas, con chulega y besitos Y esta Navidad, quien alumbre el arbolito Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Quien me da la garantía de que volverás a casa Que miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién es Ahora dime quién es ¡Aventura! ¡Aventura! Eso que has cometido no justifica a Dios Le has quitado la vida a un niño sin razón Quizás podía ser un pelotero, un bachatero o algo más Y no lo sabrás, porque la vida tú le has quitado ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro hijo tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño? De nuestra mala relación Dices que en la pobreza No se trae una criatura a pasar dolor Que estás arrepentido Y que no quieres ser la madre de lo que es un error Por eso yo te culpo Porque ahora buscas excusas No tienes corazón No tienes corazón Ay Dios Por tu poca ignorancia me dan ganas de llorar Me prometiste un hijo para luego abortar Quizás podría ser una modelo algo importante como las demás Pero no lo sabrás Pero no lo sabrás Mujer no tienes sentimientos Mataste mi amor Y un bebé que llevabas adentro Y este bebé manda el castigo A esas mujeres como tú No saben valorar a un hijo Y el nuestro lo mataste tú Nunca nos entendimos Es por eso que ese amor llegó a fracasar Que me causó la pena Que cambios mi vida entera Que no me diría una palabra Porque no responde de mí Esto no se trata de machismo Una dama y una diabla no es lo mismo Bendita es en toda zona por haber nacido mujer Pero a la mierda las mando si son infiel Cuidadito si cuentas la historia como no es Por bandida te boté No vuelvas aquí traicionera Mentirosa It's over girl She won't forget Romeo Once again I've been told her Hoy que me pongo yo a pensar En Alexandra y los momentos que han pasado Aquí he venido a cantar Mis sentimientos y historia de quien amo Sé varias veces me fallé Pero olvida y el pasado es el presente Te arrepiento aunque siempre yo te amé Son aventuras ignorancia de la gente Alexandra nunca me dejes de amar Que no ves loco ahora mismo estoy sintiendo Y aunque peleamos y discutimos corazón No es motivo para dejar de querernos Si acaso crees que mi amor no es de verdad Díselo tú Dios mío a desde el cielo Yo te prometo contigo me voy a casar Y muchos niños de este fruto criaremos Ay Alexandra Ay Alexandra Ay Alexandra Ay Dios Ay Alexandra Ay Alexandra Ay amor Ay Alexandra Ay Alexandra Ay Dios Ay Alexandra Reni, enséñale lo romántico que tú eres Sentimiento puro mami y aventura Fueron años que contigo me crié, la costumbre y el amor nunca se acaban Bien convencido nunca yo te olvidaré, es muy profundo mi amor por Alexandra De toditas tú has sido la mejor, y no te niego que por ti has te llorado Y si Alexandra me dejara a mí de amar, Diosito sin pensarlo quítame la vida Pues no podría yo vivir de esta manera, con una pena y el dolor de la agonía Tú sabes bien que el papito yo soy yo, y tú eres la mami que a mí me domina De esta forma yo me voy a despedir, por Alexandra cantando mis melodías Ay Alexandra, ay Dios, ay Alexandra Ay Alexandra, ay Dios, ay Alexandra Ay Alexandra, ay Dios, ay Ale, ay Dios, ay Ale Gracias.